El abogado Maynor Curti se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos de la Dirección General de Ingreso al medio televisivo. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mis más sinceras muestras de solidaridad a cada uno de los periodistas y camarógrafos que componen la gran familia del Canal 12, como también a sus propietarios y a cada uno de los trabajadores que de una u otra forma contribuyen para que la señal de Canal 12 llegue a nuestros hogares. Es importante señalar que a través de estos medios de embargo que está implementando el gobierno de Nicaragua, se están violando los derechos consagrados en la Constitución, en el artículo 68, a los medios de comunicación, y entre ellos es a no ser censurados. Curti mencionó que derechos se violentan al cerrar al medio de comunicación. Sacar del aire al Canal 12 significa censurar al Canal 12, un medio de comunicación independiente, y también mandar al desempleo a muchas cabezas de familia. También es importante señalar que no solamente se están violando los derechos de los medios de comunicación, sino que también se están violando los derechos que tenemos los nicaragüenses. El artículo 66 de la Constitución Política establece que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz, la que el Canal 12 nos provee a nosotros. Pero también tenemos el derecho de comprender y de escoger cuál es el medio por el cual nosotros queremos ser informados. Pero también se están violando los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son derechos constitucionales que se aplican en Nicaragua. Y es el derecho de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión consagradas en el artículo 13 de esta convención que mencioné. Para Noticias 12, Castalia Zapata.